¿Qué se pidieron ustedes? No pude ver su plato porque ya se lo acabaron todo. No lo acabamos. Un lomo salteado con arroz chaufa. Arroz chaufa. Muy bueno. Mira como le dicen al arroz chaufa. Después de tener 12 años trabajando con pizza, bueno, mira lo que me hizo cambiar. Nunca pensé que iba a cambiar de ramo de comida y de verdad que la gastronomía peruana me cautivó. Aquí en Venezuela, en mi ciudad, está el lomo saltado. ¡Qué divino! Ricos días a toda la comunidad 2.0. Bienvenidos un día más a mi canal. Soy Antonella Karusi y hoy estamos de regreso con un nuevo video. Amigos, el día de hoy estoy muy feliz porque me encuentro en el estado Lara, específicamente en la ciudad de Cabudare. Y si ustedes creían que porque ya estoy en Venezuela me iba a zafar de la comida peruana y ya no iba a disfrutar de esos sabores exquisitos, pues te equivocaste porque en este video vamos a comer bien peruano. Sabemos que aquí en Venezuela existen muchos peruanos. Hay muchos peruanos que se quedaron producto de la migración de los años 70, 80, pero la mayoría de ellos está en la ciudad de Caracas. Pero yo no estoy en Caracas, saben que yo estoy en el estado Lara. Pero ustedes en mi TikTok y en YouTube me recomendaron el restaurante de un venezolano que parece ser que vivió en Perú, aprendió a cocinar, se regresó a Venezuela tal cual como yo lo hice. Pero la diferencia entre él y yo es que él está aquí emprendiendo con riquísima comida peruana. Así que sin más rodeo, vamos a conocerlo. Para las personas que me ven de aquí de Venezuela y que quieren disfrutar de esta comida peruana, ahorita estoy en Cabudare. Estoy específicamente en la zona que se llama Los Rastrojos, en Los Rastrojos con Avenida Bolívar. Así que ya, vamos a conocer a ese chico, vamos a conocer su restaurante, vamos a conocer qué comida peruana tiene si él la prepara todo. ¡Ajá! ¡Va a comer! ¡Dame la comida, abuela, chicharrones, papitas fritas! ¡Dame un bistec de cerdo, frijoles, negro, comida rica! ¡Dame la comida, abuela, chicharrones, papitas fritas! ¡Dame un bistec de cerdo, frijoles, negro, frijoles! Reinaldo, que ya me dijo su nombre, aquí tiene en su stand, pues, alguno de los platos que se prepara acá. Aquí está el dúo marino. ¡Wow! Está el lomo saltado, el arroz con marisco, tallarín al pesto. ¡Ah! Esos son los tallarines verdes. Pescado a lo macho, leche, pollo a la bróster, leche de tigre. Así que, vamos, 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 vamos a pedir. Aquí tenemos más. ¡Ah! ¡Por aquí también hay más! ¡Ah! ¡Miren! ¡Por aquí está el rico combinado! ¡Mostrito! ¡Mostrito! ¡Ay! ¡No tiene seco a la norteña! ¡No tiene seco a la norteña! Todavía no, pero sí vamos a tener todos los platos, frío. Yo también. ¡También! ¡Ah! Lobo, lo siento. Lobo está detrás de la cámara. No ha salido en este video, pero Lobo, lo siento. No hay seco a la norteña. Pero sí, aeropuerto, tallarín saltado, arroz salvaje. Aquí hay de todo. Así que, sin más preámbulo, nosotros vamos a hacer nuestro pedido. Y ahorita también, en un ratito, vamos a conocer un poco de la historia de Reinaldo y de la historia de este restaurante que se llama Chifa Rey Fusión. Comida peruana aquí en Venezuela, Estado Lara, Cabudare. Noslen es la esposa del chef, del que está ya preparándolo todo en la cocina. Y cuéntame, ¿qué me vas a ofrecer hoy? Bueno, hoy tenemos chaufa, el famoso mostrito. Tenemos tallarín saltado, lomo saltado. Vendemos también ceviche, dúo marino, leche de tigre, aeropuerto combinado. Tenemos por ahora estos platos, pero pensamos expandirnos más la carta porque ya, como nos hemos dado a conocer, lo están pidiendo. Por ejemplo, ¿el lomo saltado en cuánto está? En 3 dólares. En 3 dólares el lomo saltado. Bueno, yo quiero un lomo saltado. Amor, ¿tú qué te vas a pedir? Hola, bueno, no sé, estoy entre un mostrito, un lomo saltado, un tallarín saltado. No sé, yo me voy a pedir todo porque es que tengo muchas ganas de comer comiditas. Pero bueno, ustedes saben que a mí me encanta. Sí, Lobo está emocionado. Lobo se quiere pedir todos los platos, todo, 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 todo. Pero tienes que decidirte. No, yo quiero pedirme un mostrito. Lobo, ¿qué quiero yo? Lobo quiere su mostrito. Y mientras Reinaldo nos está haciendo este pedido, miren por aquí, hay unas personas venezolanas, por supuesto, que acaban de terminar de almorzar. ¿Qué les parece? Muy rico, excelente. ¿Qué se pidieron ustedes? No pude ver su plato porque ya se lo acabaron todo. No lo acabamos. Un lomo salteado con arroz chaufa. Arroz chaufa. Muy bueno. ¿Cómo le dicen al arroz chaufa? Primera vez que viene. Yo me lo recomendaron y me sirvieron para llevar. Y yo no, ¿dónde es el lugar para ir? Y hoy es primera vez que viene. Pero ya había comido para llevar porque me lo llevaron. Ok, ¿y qué les parece la comida peruana? Deliciosa, la primera vez que la pruebo es muy, muy buena. Esto está dejando mucho que desear. Ustedes me lo recomendaron por TikTok. Ya vieron la opinión de algunas personas que están aquí. No, mira, muy importante. Los precios están relativamente bien. ¿Cuánto es que sale el lomo salto? Tres dólares. Tres dólares. O sea, al cambio de Perú, es como un menú allá. Entonces, de verdad que está bien. Vamos a probar. Ustedes saben que nosotros tenemos buenos gustos. Vamos a ver. Está bueno el precio. Ahora vamos a comparar el sabor. Me brillaron los ojos. Guau, amor. ¿Cómo te sientes tu primer plato peruano después de dos meses? No, me siento muy feliz y agradecido. Y agradecido. Miren, Lobo se pidió un mostrito y aquí ya llegó. ¿Cómo se ve a primera vista? Se ve bueno. La primera vista se ve bueno. Y todavía no está listo mi lomo. ¿Quién tiene esa salsa que es así de picante? A rocoto. Ah, Lobo preguntó y todo por su rocoto. Y bueno, por aquí también hay personas que se pidieron ustedes un lomo saltado. Lomo saltado. ¿Pero qué? ¿Ya antes han estado en Perú? No. Ella sí. Cuatro años. ¿Y hace cuánto tiempo te viniste? En el 2020. ¿En el 2020? Tengo tres años acá. Ah, tienes tres años aquí en Venezuela y extrañabas la comida peruana. Sí. ¿Y usted qué le parece la primera impresión? Está muy divina la comida. Muy sabrosa. Y miren, ya Lobo por aquí está feliz. Y mi rocoto. Rocoto que no puede faltar. Aquí en Venezuela lo voy degustando de su mostrito con su rocotito. ¿Sí sabe al chaufa? Estamos 10 de 10, te lo digo. A ver, y ahora prueba el pollo. El chaufa está buenísimo, te lo digo. Si están por ahí cerca, porque si me quieren probar la comida peruana, está buenísimo. ¡Excelente! Hay que felicitarlo. Se ve que hizo un buen trabajo allá en Perú. Sí. Eso es lo que quiero hablar con Reinaldo. ¿Cómo aprendió esta habilidad de la comida peruana? Porque yo duré seis años en Perú y yo no sé cocinar peruano. Tú cocinas un ají de gallina. Un ají de gallina es lo único. Pero hay que preguntarle, pues, dónde. Buenísimo, pruébalo. Imagino que Reinaldo trabajó en restaurantes allá. Siento que estoy en Lima. ¿En serio? Divino, ¿verdad? Bueno, Lobo. Espectacular, te lo juro. Lobo ya sabe dónde gastarse su plata. Bueno, gracias a ustedes que nos recomendaron este lugar. Ya tenemos un lugar aquí en el estado Lara para comer comida peruana. Y lo mejor es que está cerca de la casa. Y vamos a acompañar la comida peruana con una rica frescolita. Que esta es nuestra gaseosa estrella. O sea, esto es aquí en Venezuela, como decir, la Inca Cola para los peruanos. Esta es nuestra gaseosa favorita. Pues, la bandera de aquí es, como decir, Inca Cola. Bueno, para nosotros es la frescolita. Miren, ya Lobo se terminó todo. Ahora sí. ¿Qué te pareció? No he terminado. Dice que se va a pedir otro plato. Lo que pasa es que le extrañaba mucho la comida peruana. Y mientras tanto, mi lomo saltado no ha salido. Porque, bueno, es un solo chef. O sea, el chico prepara todos los platos. Porque, claro, él estuvo en Perú. Él fue el que trabajó allá en Perú. Él es el que sabe todo. Él es el que sabe las recetas secretas, todo. Luego, a lo mejor este chico vende todas estas recetas. Y hace su buena plata aquí en Venezuela. Ciudad, cursos de comida peruana. Y yo estoy esperando a mi lomo saltado. Que eso ya está, ya se siente el olor. Eso ya está saltado. Eso es una candela que sale así, igualito como en Perú. Mientras tanto, miren cómo Lobo dejó su plato. ¿Cómo quedaste? Está espectacular, te lo juro. Me gustó, me gustó bastante. Ahora sí, aquí viene mi plato. ¡Che! Miren mi lomo saltado. Aquí en Venezuela, en mi ciudad, está el lomo saltado. ¡Qué divino! Se ve, eh. Manos a la obra. Vamos a probarlo. Ahora, después de dos meses fuera del Perú y de comer la exquisita comida peruana, llegó el momento de disfrutarla nuevamente. Pensé que tenía que esperar ir a Perú para volver a disfrutar de esto, pero no. Espectacular. Divino. Tiene demasiado sazón. Lo ideal de un lomo es que se sienta pues lo saltado, lo ahumado. Divino. Divino. Lo oye, en ese cubierto de todo, él agarra. Claro, es que es así, hay que comer de todo. Cebolla, tomate. ¿Qué tal? Debo confesar que tardé un poquito en comerme todo. Un pocote. Un pocote. O sea, Lobo lo comió en dos cucharadas su plato. Yo tardé porque es demasiada comida, chicos. O sea, es demasiada comida. Estoy sorprendida con la calidad, la cantidad de comida y sobre todo el precio. Que tres dólares es que cuesta este plato. Y en Perú, tres dólares es ¿cuántos soles? Este, once. Son como once soles. Y yo no creo que... No, en Perú esto no cuesta once soles. Cuesta como quince en un lugar de menú. Entonces, aquí el lomo saltado en Venezuela. Este chico, o sea, este chico tiene el lomo saltado aquí más barato que en Perú. Imagínense ustedes. Y lo hace igual de rico, igual de exquisito. O sea, yo no le sentí como que bueno, quizás está usando otro ingrediente. Es que aquí hay todo. Aquí están los ingredientes. Exacto, no sé si él consigue aquí el ají amarillo. Que no lo sé con... O sea, que ese es un ají de allá de Perú. Ya que Reinaldo ya está desocupado. Porque como les dije antes, es el que cocina, es el que hace todo. Bueno, tu esposa que te ayuda, ¿verdad? Sí, claro. Pero ella también aprendió a cocinar. Aún no. Ella en la cocina no es muy destacada en la cocina. Pero en todo lo demás sí me ayuda. Siempre en las buenas y en las malas. Siempre he estado, en todo momento. Ok. Y cuéntame, ¿cuánto tiempo duraste en Perú? En Perú duré cuatro años. Cuatro años. ¿Y ya hace cuánto tiempo que regresaste a Venezuela? Ya hace un año y un mes que regresé a Venezuela. ¿Y cuánto tiempo tienes con este emprendimiento? Con este emprendimiento tengo dos meses, recién dos meses. ¿De qué trabajaste allá en Perú? Me imagino que de ley en cocina quizás pasaste por un chaufa, por un chifa. Por chifa, como tal, no pasé. Siempre trabajé cocina, alta cocina y criollo. Pescados y mariscos también trabajé. Todos los cuatro años que estuve allá, fue cocina, bróster, pescados y mariscos. En uno, en otro lugar, pero siempre a lo mismo. La cocina es mi pasión. O sea que antes de irte a Perú, ¿ya a ti te gustaba la cocina o eso lo aprendiste allá? Sí, antes de irme a Perú, a mí siempre me ha gustado la cocina. Yo me he especializado más que todo en el área de pizzería. Acá tuve pizzería. Lamentablemente, el tema de la delincuencia me obligó a cerrar y a irme, ¿verdad? Cuando llego allá, es otro mundo, otra cocina distinta. Me enamoré, me encantó y dije, esto es lo mío. Después de tener 12 años trabajando con pizza, bueno, mira lo que me hizo cambiar. Nunca pensé que iba a cambiar de ramo de comida y de verdad que la gastronomía peruana me cautivó. Y bueno, me dediqué a eso. Ya le están llegando clientes, así que ya nos tenemos que despedir de Reinaldo. Pero mira, ¿qué te hizo después de un año decir que regresaste de Perú? Decir, ok, voy a abrir mi restaurante de comida peruana. Mira, de hecho yo me vine con esa idea. Eso era mi meta, eso era mi sueño, llegar acá al país y abrir ese restaurante. Ya yo venía con esa idea. Tomé la opción de ser chifa y algo más rápido debido a algo que me sucedió acá, lamentablemente. Una estafa que me hicieron y bueno, aún estoy pagando ese dinero. Por eso le doy hasta gracias a Dios. ¿Por qué? Porque eso me hizo abrir aún mucho más rápido mi negocio. Quizás no iba a ser en este momento, iba a ser más adelante porque quería abrir más preparado, con más cosas. Pero debido a esa situación, tomé la decisión de ya, debo iniciar porque yo sé que con esto es que voy a salir adelante. Ya basta de tantos golpes de la vida. Última pregunta, Reinaldo. Ya no te quito más tiempo. ¿Hacia dónde quieres llegar con tu restaurante de comida peruana aquí en Venezuela? Mi visión es llegar a cada uno de los estados, ir abriendo sucursales por toda Venezuela, hacer llegar el sabor de la gastronomía peruana por todo. No tanto, o sea, no solo en Venezuela, porque ya de hecho mis seguidores me escriben de España, Estados Unidos, y me piden tics, piden tutoriales, o sea, la gastronomía peruana se tiene que dar a conocer en todo el mundo. Y una de mis metas va a ser esa, llevarlo lo más que pueda y lo más en alto. Claro, expandirte. Así que ya saben, la mejor manera de apoyar a Reinaldo es que sigan recomendando su restaurante aquí en Venezuela para que, bueno... ¿Reinaldo tiene yape? Sí, tengo. Ahí está, claro. Ahí está, bueno, puedes decir tu número de yape aquí por si alguien quiere darle un apoyo a Reinaldo, o un número de teléfono por si alguien quiere hacer un donativo, un pedido, lo que sea, si lo quiere enviar un familiar de acá de Barquisimeto, Reinaldo, aquí puedes dejar tu número de teléfono. Ok, mira, en sí esa cuenta de yape y los números de cuenta de allá, como les dije, hice muy buenas amistades allá en Perú, cuento con un amigo peruano que me hace todas esas transacciones, me presta su cuenta, me presta su yape, ahorita no me lo sé como tal, pero por la página lo vamos a hacer. Ah, por la página, ahí me lo pasas por WhatsApp y yo lo coloco aquí en pantalla. Y el número de teléfono para pedidos también, gracias Reinaldo. Sí, gracias. Ahora te dejo porque, miren, Reinaldo tiene una fila aquí de personas esperándolos para comprar su comida. Gracias Reinaldo por tu tiempo. Hasta luego, muy buena la comida. Gracias. Muy buena, mica. Gracias, qué bueno que le hayas gustado. Y bueno chicos, gracias por la recomendación que me hicieron de venir al restaurante de Reinaldo. Lobo, feliz, porque después de tanto tiempo, comida peruana. Se me debe notar que estoy alegre. Miren, ahora ya engordo otra vez, porque por ahí dicen loco. Ya estoy engordo, porque ustedes dicen que estoy flaco. Que estás flaco. Ya sé o te gastaré mi dinero chicos. Así que si llegaste hasta el final, suscríbete, comenta, dale like, todo. Yo te envío un beso enorme y tú y yo nos vemos en el próximo video. Chao.